Muy buenos días a todos, gracias a Dios nos encontramos aquí en Tunajá 2, pues aquí venimos a visitar a la señora. Bueno, así como dice Cristian, ¿verdad? Y pues venimos aquí a hablar con Doña Juana Toh, entonces ella nos va a contar cómo vive aquí y todo eso, ¿verdad? Y también gracias a la persona, ¿verdad? Que pues él nos dijo que buscáramos familias necesitadas, pues aquí vimos Doña Juana que anda muy necesitada, entonces ahorita, pues esta es la primera parte de la ayuda que él mandó, que se encuentra en el Estudio. Y pues él se encuentra allá, entonces se empieza a hablar con Doña Juana aquí en este idioma dialecto, de Che. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí de parte de la persona, pues aquí ella nos va a contar cómo ha vivido estos tiempos, ¿verdad? Y Doña Juana, ¿es un padre de George? ¿Es un padre igual? ¿Es un padre igual? ¿Es un padre? ¿Es un padre de Chile? Sí, pues, nos cuenta Doña Juana que la casita donde está viviendo ahorita es su casa y pues nada más tiene dos hijos y pues si tiene marido, dice que se separaron, todo eso. No sé si Chely, mixto, mi vida, ¿es un padre? Una vez, una vez por el roque de ложco. Ah, bueno, pues sí. No, no, hay estado sin también y. ¿Sien puedo dejar mucho, con muchas gracias, ahí es burno, es Cati UK. Bueno, entonces Он nos cuenta, ¿verdad?, de estos dos los dos, cosas de problemas, ¿verdad!, entonces Doña Juana, ¿no sé por qué que llegó la , no sé por qué se levanta sin seguridad, ¿verdad?, como hace como como ocho años y ocho años y se pudo poco 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 casi como seis años en la escuela y en la casa de una vez que bien estar y en la casa y en la casa y en la casa y en la casa y en solo en la casa y en la casa y en la casa en la casa y en el futuro tengo que irse a la casa que porque que la casa y se En este momento, en este momento, en este momento, hay muchas cosas que no están bajando. ¿Qué fue eso? Bueno, pues aquí Doña Juana nos cuenta que ella se encuentra enferma, de una enfermedad que es el diabetes, ¿verdad? Hace ocho años, dice que ella se encuentra así, y hace dos años que se cayó en cama. Hace dos años se cayó en cama y apenas puede caminar. Se sostiene con su palito que está ahí, ¿verdad? Y también nos cuenta que perdió la vista, que ya no fue muy bien. Y ella nos cuenta también de que se metió en deudas por la cuestión, ¿verdad? Por la enfermedad que tiene. Y pues dice que deuda también. Doña Juana, no sé si... ¿Hace ocho años para que gastes ochenta años? Y yo juro, sí, igual. Sí, deuda también, deudas. Sí, deudas. Sí, deudas. Sí, deudas. ¿Qué hacen juntos? Aderet. Bueno, pues Doña Juana nos cuenta que tiene dos hijos. pues dice de verdad que hace rato que me estaba diciendo de que solo su hijo pues aquí vive en la casa y el otro ya no dice y pues él es el que está manteniendo aquí en la casa de cuidar sus casos de la comida todo eso de tantos 50 enferma ya no trabaja y pues si como nos cuenta doña juana y pues ahorita ya no dice que porque ya no puede ver y además de eso así como nos contó que hace dos años que se cayó en cama por la enfermedad verdad que es el diabetes como pueden ver está comentando hace rato cada vez que come se siente mal siente que vomita todo lo que como y pues es muy lamentable y nos contó también dice que necesita dinero para sus vitaminas o algo verdad porque como dice ella no tiene no tiene como verdad ganar el dinero su hijo apenas le alcanza para comprar aquí lo que como aquí en la casa y pues es muy lamentable lo que está pasando también gana juana toja aquí en sacualpa aquí en tunajada sacualpa a gente eso es cuanto a gente cuando escriben las palabras todo es críticas para él ya también todo y que ya se le ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años? Cuarenta. Cuarenta años. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Sí. ¿Cuántos años tenía? Cuántos años. Bueno, así como le preguntaba a doña Juana, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía? Pues ella me dice que tiene cuarenta años de vida, ¿verdad? Lamentablemente que en la vida llegan muchas cosas, así como ella, ¿verdad? Que le tocó vivir con esta enfermedad, pero ahí sí que solo Dios es el que lo está ayudando ahora, ¿verdad? Y Riguazle su caichaku, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 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 Pues, bueno, así como nos cuenta, ¿verdad? Ya vemos la situación acá en Guatemala, ¿verdad? Casi la gente se dedica casi más en la agricultura, así como nos cuenta, ¿verdad? De que en veces hay trabajo, hay días que no hay trabajo, pero ahí sí que cuesta, cuesta es más, como dice ella, ¿verdad? Que les está costando, pero ahí, ahí está ella, ¿verdad? Bueno, gracias por el hijo que tiene, ¿verdad? Porque según nos cuenta que tiene dos, pero solo uno es el que vive con ella, pues, esa es la triste realidad que ella está viviendo, ¿verdad? Pues ya vemos que se encuentra muy malita. Y también nos contó hace ratito, ¿verdad? La enfermedad, ¿verdad? Dice que se le murió a su hijo, por eso se puso muy triste y todo eso, y por eso que se enfermó. Eso es lo que me estaba contando. Doña Juana, ¿verdad? Deja, sí, también somos 15 millones. ¿Ya desde hace 10 años? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Así como nos cuenta doña Juana, que hace 15 años falleció su niña y pues dice que ella se quedó muy triste y es por eso que tal vez por eso que le dio esa enfermedad, así como nos contaba hace rato. Y pues es muy lamentable, ¿verdad?, que cómo está viviendo doña Juana, pues así como le dije hace rato a ella, de que pues gracias a una persona que se encuentra en Estados Unidos, ¿verdad?, que pues él mandó la ayuda, pues vimos que doña Juana anda muy necesitada, pues vamos a dejar una parte aquí, ¿verdad?, que mandó la persona que está en el estado de Portland, Oregon. Entonces vamos a dejárselo aquí con doña Juana y pues eso es todo lo que preguntamos. Bueno, este, otra pregunta y ella está tomando medicina, ¿verdad? Bueno, así como nos cuenta, ¿verdad?, que de la enfermedad que ella tiene, ¿verdad?, se necesita de estar tomando medicamentos diarios, pero lamentablemente por cuestión económico, pues ella ahora no está tomando nada, nada, dice. Entonces ella sufre de diabetes y por falta de dinero no está tomando medicina ni nada. Está muy difícil. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer las entregas de las cosas. Como siempre, buen día para todos ustedes, los que siempre ven este canal de YouTube y también por Facebook. Muchas bendiciones para todos ustedes y de esta manera, como ya se dieron cuenta y ya escucharon toda la historia de doña Juana, pues ella está en cama y es triste la situación. Sabemos de que esto no es nada fácil, como ella comentó, escucharon. Ya no pudo seguir su tratamiento. Saben, cada uno de ustedes, saben que esto tiene un tratamiento que seguir. Pero por falta de dinero, por falta de recursos económicos, es el que mejor lo dejó ahí. Y también esa enfermedad, también ya lo dejó en cama. Y ya como ven ustedes, pues ella ya no puede salir. Ya lleva más de ocho meses en cama. Antes medio podía salir, pero ahora está más. Ahí sí que peor de lo que estaba. De todas formas, como siempre he comentado en los videos, que muchas bendiciones para ustedes que están en Estados Unidos. Y sabemos de que el dinero no es nada fácil de ganar en ese lugar. Pero gracias a esta persona de Portland, Oregon. Sabemos que él envió esta cantidad de ayuda. Esto es la primera parte. La otra parte nos falta que entregar a otra familia. Y muchas bendiciones. Y esto es una gran ayuda para esta familia. Todo lo que vamos a entregar en estos momentos. Esto será una bendición para esta familia. Y también bendición para la familia desde Portland, Oregon. Que también de parte de él es el que estamos llegando acá en esta casa. En este hogar. Porque de esta manera es como venimos a entregar lo que mandó. Y esto es lo que va a haber en estos momentos. Como primera parte está lo que es un quintal de maíz. Y entonces... ¿Aquí está el quintal de maíz? Ya vieron que aquí dejamos el quintal de maíz. Entonces... ¿Aquí estáis el quintal de maíz? Sí. ¿Qué es? No. Aquí están 5 libras Ahí están las 10 libras de azúcar Ahora están las 5 libras de frijoles 5 libras de frijoles Aquí vienen 4 libras 4 libras, 5 libras Después tenemos las 10 bolsas de fideos Ahora tenemos las 3 bolsas de mosh Aquí están las 3 bolsas de mosh 2 bolsas de incaparina Y después están las 2 bolsitas de leche 2 bolsas de leche 4 bolsitas de detergente 4 bolsitas de detergente Y un cartón de sopa male Aquí está el cartón de sopa male 4 bolsitas de frijol Y una tira de jabón Aquí está la tira de jabón Después están las 4 libras de sal Aquí están las 4 libras de sal Después 6 libras de arroz Aquí hay 4 bolsitas de sal No hay 2 bolsas de arroz Aquí hay 4 bolsitas de arroz Aquí hay 4 bolsas de arroz Aquí hay 4 bolsas de arroz Entonces, en Iacuana, como que vio, hay muchas cosas que buscían. Yo sé que como esta familia, tal vez hay muchas cosas que tienen, pero siempre que escuchamos, vamos a la familia. Y poco a poco. Yo sé que a veces que no hay nada, no hay nada. De esta manera, como ella le estaba explicando que las cosas que se están entregando en estos momentos, pues habrán algunas cosas que tal vez para ella le hace mal, pero de todas formas le sirve para darle a su familia, todos los que vivan en esta casa, sabemos de que la necesidad es muy grande, no es solo de lo que ella necesite, sino que también habrán su familia, entonces tendrá que apoyarlos en todo lo que está, los que vivan acá en esta casa, entonces de esta manera pues agradecemos desde Portland, Oregon y siempre muchas bendiciones y gracias por todos, muchas bendiciones, sabemos de que parte de ustedes es de que estamos acá y de esta familia está recibiendo lo que es lo que vemos acá en estos momentos, y también como es una cantidad lo que se gastó, ahora hay un efectivo que se va a entregar que es de 105 quetzales, en total pues lo que se va a dejar acá es de 435, una cantidad de 330 es lo que de consumo que vemos acá y en efectivo está lo que es 105 quetzales. Bueno, así como dice el compañero, aquí sobró el dinero que mandó la persona, que se encuentra en el estado de Portland, Oregon, entonces ahorita lo voy a entregar a Doña Juana aquí, ya que ella aquí tiene ciudades y tiene dinero para comprar medicamentos, tal vez lo ayuden en algo, ¿verdad? Sí, tiene tamera, ¿verdad? Sí. 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 Si. La gente se llama el Ciclac, pero no se sabe si el Ciclac es un maldito. 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 de ayudas de alguien que empezó a atacar bien las tiendas con las piezas que tienen que encontrarse con él y quien con esta gente con chaco por pues los que este es como negra de serte pues dios laco y nos ayudó a hacer más porque como escuchamos en la Juana pues agradece al que mandó esta cantidad en efectivo y lo que se compró en consumo diario sabemos de que ella dijo pues agradezco al señor que mandó todo esto porque no es fácil de ganar 200, 300, 400, 500 o 600 quetzales no es fácil ella lo sabe ella sabe muy bien y agradece que Dios bendiga a esta persona que lo envió es lo que dice a ella que Dios le dé muchas bendiciones en su trabajo y todo es lo que ella mencionó y es lo que ella agradece en estos momentos entonces como yo le explicaba que estas cosas que venimos a entregar todo lo que es de consumo diario pues sabemos de que la persona que lo envió no lo conocemos no sé de dónde sea pero Dios ahí sí que lo está bendiciendo y lo seguirá bendiciendo entonces muchas bendiciones y eso es lo que les comento y muchas gracias siempre ahí sí que ahí sí que seguir a lo que es en Facebook y suscríbanse siempre no se les olvide y compartan los videos porque de esta manera es como ahí sí que pueden compartir para que ustedes le den más compartir para que las personas de otros lugares que tal vez puedan ver o apoyar de esta manera dejo a las compañías bueno pues agradecemos al señor por la ayuda que mandó para doña Juana y pues que Dios le bendiga ya que doña Juana anda muy necesitada anda enferma todo eso gracias por el gran apoyo verdad pues así como dice el compañero verdad que solo en esta forma podemos ayudar a las familias aquí en Guatemala pues gracias al apoyo de ustedes verdad que nos brinden a nosotros pues que Dios les bendiga a cada uno pues saludos para todos los que nos ven a través de ese video bueno bendiciones para todos y nos veremos en el próximo video saludos para todos que están viendo este video y que Dios los bendiga